Hombre que tan pronto y que es ligero Me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía Hombre que tan pronto y que es ligero Me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía Hay la carta, la carta que me mandaste A decirme que ya no me querías La carta, la carta que me mandaste A decirme que ya no me querías Yo si soy el hombre que si sé querer de veras En este mundo son muy raras las sinceras Yo si soy el hombre que si sé querer de veras En este mundo son muy raras las sinceras Ay no confíes en amor de las mujeres Hay mucho menos si sales muy parranderas No confíes en amor de las mujeres Hay mucho menos si sales muy parranderas ¡Hopo! 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 ¡Aquí ya cabe el mundo, compa! ¡Hopo! 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 Cuando me quisiste mi cariño te sobró Cuando me olvidaste claro está yo te olvidé Cuando me quisiste mi cariño te sobró Cuando me olvidaste claro está yo te olvidé El amor y las caricias que me dabas Por mi madre mujer ya te olvidé Las caricias y el amor que tú me dabas Por mi madre mujer ya te olvidé